Ayer no llegó, una vez sola llegó. Racing jugó bien, jugó con punteros, Matussi jugó muy bien en la punta derecha y creó varias situaciones de gol. Ahora se van a ver. Son unas situaciones no concretadas las de gol de Racing. No, lamentablemente no, pero jugó bien. Racing jugó bien. El partido en general no fue un buen partido. Pero la gente dice, claro, jugó bien, pero no ganamos, seguimos perdiendo. Sí, yo pienso que cuando pasan 15 o 20 minutos y Racing no hace un gol, entra a la desesperación. Aunque hoy no hubo presión por parte de la gente, o sea, la gente estuvo muy tranquila y no hubo tanta presión. Pero Racing es un club grande y yo pienso que eso se siente. Para perder jugando de locales debe haber sido un trago amargo una vez más, ¿no, Raúl? Sí, la verdad que sí. Hoy había bastante gente de Racing. Tanta gente, está muy confiada la gente porque, bueno, Talleres no está en los últimos puestos. ¿Estamos viendo una serie de escenas donde Racing presiona de una manera muy peligrosa? Sí, estas son jugadas de segundo tiempo. Mirá esta jugada, como la saca el arquero. ¿No quiso entrar esa pelota? Quiso entrar, va a venir la jugada del gol que fue a raíz de un córner. Vas a ver que la pelota ya salió ahí y no hay pan de nuevo. La pelota ya salió y pega en el de Racing y... ¿Córner dudoso, no? Sí, para mí no fue córner. Ya había salido rápido. Bueno, acá viene la jugada de 16. Sí, totalmente desafortunada. Está Garcete adelante, Traverso no la ve. Gol. Y fue gol. Gol que lo celebraron los pocos partidarios de Talleres. Sí, había muy poca gente.